Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que te regañan si lo metes en una plática común. Así es, vamos a hablar de religiones. El Shintoísmo es la religión más antigua de Japón. Hay imágenes de deidades de esta religión que datan de hace 5000 años, además de que su mito fundacional y el origen de su dinastía imperial se cimentan en una diosa Shintoísta. En el siglo V de nuestra era, el Shintoísmo se enfrentaría a un gran competidor, el Budismo, una religión originaria del norte de la India y que se iría transformando poco a poco en su paso por China y Corea. A diferencia de otros casos donde una nueva religión llega a un territorio, el Budismo no destruyó el Shintoísmo, sino que se aceptaron entre ellas, incluyendo a los dioses budistas dentro del panteón Shintoísta y agregando ideas Shintoístas al Budismo, generando la corriente que conocemos como Budismo Zen. Ambas religiones han coexistido durante miles de años, volviéndose parte del día a día de hasta los japones menos creyentes, los cuales festejan en los días felices con el Shintoísmo y en momentos de pesa reflexionan con el Budismo. Durante el siglo XVII se intentaría introducir el catolicismo a Japón por parte de misioneros portugueses y españoles que buscaban introducir al país en su red comercial. Al principio la religión fue todo un éxito, teniendo alrededor de 40.000 adeptos en la ciudad de Nagasaki cuando su población era de menos de 100.000. Los Namios, líderes samurai, vieron esto como un peligro, ya que el Shintoísmo y el Budismo legitimizaban su poder, y el catolicismo otorgaba este poder a los sacerdotes. Por esto la religión católica fue prohibida en Japón, y lo sorprendente es que cientos de familias ocultaron su religión durante varios siglos hasta que la restauración Meiji quitó la prohibición y pudieron profesar sin problemas. Durante la restauración Meiji, el Shintoísmo tendría un segundo auge, ya que los líderes militares vieron en esto una posibilidad de control. En el Shintoísmo, el emperador es un dios viviente, por lo que todos los ciudadanos se deberían sacrificar por él, dando origen a una generación de soldados que darían la vida por el emperador sin pensarlo. En el siglo XX surgirían nuevas religiones, algunas basadas en el Budismo, Shintoísmo y Catolicismo, e incluso combinándolos, como es el caso del Tenrikyo, donde es una religión monoteísta que adora a los antepasados y a la naturaleza. Japón, al igual que otras potencias del mundo, es un país laico. Esto quiere decir que sus ciudadanos pueden profesar la religión que ellos quieran. Aunque la gran mayoría de los japoneses se definen como no creyentes, los festivales religiosos siempre están a reventar, ya que ellos lo ven como una tradición más, además de que son una de las sociedades más supersticiosas del mundo. Eso fue todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya te sabías estos datos, tienes otros que compartir, tú escríbenos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Matane.